Instructivo de selección y retiro de asignatura. Para seleccionar una asignatura, debe apretar el botón de menú que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora apriete el botón de selección. Una vez dentro de la sección de selección, puede visualizar las asignaturas que puede seleccionar. Desde esta sección puede ver su información estudiantil. También puede ver su horario correspondiente al periodo actual. Volvemos a la sección de selección. Note que puede hacer uso del buscador para encontrar una asignatura en específico para seleccionar. Igualmente tiene la posibilidad de filtrar la búsqueda. Seleccione la asignatura deseada para ver el detalle de la materia y ver las secciones disponibles de esta. Seleccione la sección de su interés y confírmela. Listo, ha seleccionado una asignatura. Puede verificar en la sección de horario que la asignatura seleccionada está en los días y horas correspondiente a la materia. Pasos para seleccionar una asignatura con co-requisitos. En la sección de selección, al buscar seleccionar una asignatura, le puede aparecer un aviso de que la materia que intenta seleccionar es co-requisito de otra. Al continuar le llevará a elegir la sección que usted desee. Puede ver la información del horario y docente al cual pertenece la sección. Una vez seleccionada la sección, inmediatamente también le llevará a seleccionar la sección de la materia que es co-requisito de la asignatura previamente elegida. Le aparecerá un aviso mostrando la asignatura seleccionada junto a la asignatura que es co-requisito. Apriete el botón de Continuar y luego Confirmar para completar la selección. Puede visualizar en su horario las dos asignaturas que acaba de seleccionar. Pasos para retirar una asignatura Desde la pantalla de selección, visualizará sus asignaturas seleccionadas para el periodo actual en color verde. Para remover la asignatura de su selección, debe apretar el botón con el símbolo rojo que aparece en la esquina superior derecha de la asignatura previamente seleccionada. Le aparecerá un aviso para remover la asignatura. Apriete el botón Remover. Luego de esta ser retirada, apriete el botón Confirmar. ¿Cómo puede ver la asignatura fue removida? De igual forma, puede borrar una asignatura con co-requisito, pero en este caso también estaría removiendo ambas asignaturas de su selección. Estos han sido los pasos para seleccionar y retirar asignaturas en la aplicación de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña.